Luego del estallido social del que San Javier también fue parte y del plebiscito que determinó la redacción de una nueva Constitución de la República, sondeamos la opinión del sanjavirino sobre este proceso que ya se encuentra en marcha, pidiéndoles su opinión sobre lo que esperan de esta nueva Carta Fundamental. Que hagan cambios reales en beneficio de toda la gente que ha estado sufriendo durante esta pandemia, que es mucha, y me incluyo. Mire, yo creo que los pudimos arreglar ya como estamos muy bajos en la clase media, estamos malos. Así que ahora podemos llegar a algo mucho más equitativo para la clase obrera, para los trabajadores. Espero un gran cambio en todo sentido, salud, educación, en todo. Que dé respuesta a cosas que por años muchas personas, sobre todo de la clase media, clase media baja, no se han visto beneficiados, apoyo en salud, apoyo en educación y respuesta a muchas necesidades de toda la gente. Podemos juntos como país ser mejores, ya sea en el ámbito educativo, que varios, esperamos eso, que todos tengamos una educación gratuita. La verdad es que yo no me meto en esas cosas de la Constitución, de política, no. No es un tema que le preocupe. No es un tema que me preocupe. Se mejoran las cosas, sobre todo para la gente que es transgénero. O sea, en mi opinión, no hay posibilidad de trabajo para la gente que es trans. Ya tengo una hermana que es trans y aquí en San Javier no se le da la oportunidad de trabajar. Dentro de las respuestas más frecuentes a la consulta para el sanjavierino promedio, destaca el deseo que el documento que regirá los destinos del país mejore la salud y la educación. Mientras que frente a la pregunta, ¿qué le gustaría que incluyera la nueva Constitución? También manifestaron su pensar. De la educación, que sea gratuita para todos, sobre todo para el ingreso a la universidad, que sea un poco más para todos. Porque yo igual de la universidad, igual me costó entrar a la U. Lo primero, para mí, la AFP. Eliminarla. Porque eso creo que es una de las injusticias más grandes que se han cometido. Yo, por ser, yo estoy por jubilar y para mí ha sido malo, malo, muy malo a la AFP. Pucha, la gratuidad de la educación sería una excelente reforma para nosotros. No tanto para mí, sino para los niños, mi hijo por último, que estudie gratis. Sí, eso sería. En este sondeo realizado al azar en las calles de San Javier, también nos encontramos con extranjeros que observan el proceso que se vive en Chile. Claro, no tengo ningún derecho acerca de acá, hacer un comentario, nada, porque no me corresponde. Pero solamente deseo que ojalá no se convierta en un Venezuela. Quizás hay nuevos pensamientos o nuevas ideas que ojalá y ayuden al país. Ojalá y ayuden al país. Quizás los jóvenes hoy en día tienen un nuevo pensamiento muy distinto al que han tenido los antepasados. Pero solamente espero que sea para mejor. De verdad que sí. Lo que nosotros esperamos como extranjeros, y pues ya me siento ya uno más de acá, de Chile, por mi tiempo que llevo acá, esperamos que se incluyan la parte social, económica y política del adulto mayor, que vemos que es el que más se ha visto afectado dentro de todo el panorama de Chile. Son las diferentes opiniones del habitante de San Javier frente a este proceso destinado a guiar el destino del país en los próximos años, y del cual la comunidad en general no se siente ajena.